vacunas de nuestros hijos, algo que está postergado. Y en pantalla está el doctor Gabriel Paoloni, seguramente usted en Ramírez lo conoce porque atiende en Clínica Ramírez, se nos escapó el lunes porque no sabíamos que atendió el lunes, entonces lo tenemos por Zoom aquí. Y llegamos tarde porque el 14 fue el Día Mundial de la Diabetes y por eso lo hemos comprometido a Gabriel para un poquito pedir una reflexión con respecto a esta patología que es una enfermedad silenciosa, grave realmente, y detectada a tiempo, como siempre decimos, permite salvar vidas también. ¿Cómo estás Gabriel? Muchas gracias por atendernos. Un placer enorme, recién hablamos de la postergación de las vacunas, pero también seguramente por culpa de la pandemia hay una postergación de un montón de patologías, entre ellas la diabetes, ¿no? Porque los pacientes tienen miedo todavía de concurrir al consultorio. Totalmente de acuerdo. Gracias por la invitación, primero que nada, por todas las evidencias que tienen. Bueno, sí, hablando de diabetes por el día mundial y obviamente que es imposible despertar la pandemia de COVID, que más que hablar por ahí de la enfermedad silenciosa, por ahí sería lindo lo que vos me decís, de hablar qué pasó con la diabetes, qué pasó con los controles, esto, para concentrar más la necesidad. Obviamente que al principio de la pandemia, la mayoría de los pacientes en toda la medicina optó por tratar de no exponer el tipo de riesgo, ¿sí? Hasta que no esté organizado, ¿sí? Hasta que se hicieran ciertos protocolos, ir a ver cómo era el grado de contagio, el cómo se hicieron contagio. Otra vez que se inició, tratamos todo de volver a abrir los pacientes de diabetes, hablando de diabetes en particular, obviamente que en todas las culturas es lo mismo, pero bueno, llevó, yo, estamos hablando justo en off, de que hay una estadística que es en el aire, que habían hecho cuatro meses de tratamiento, y había dado que había bajado estos meses de pandemia casi. Ahí se corta el audio, mirá, fuera de cámara salía perfecto y ahora estamos... Pasa esto, con Zoom pasa esto, ¿eh? Totalmente. Es una macana. Pero yo repito lo que dijiste porque charlamos de esto anteriormente, bajaron las consultas un 75%, Gabriel, es una locura esto. En Argentina es un montón, ¿sí? No sé si está escuchando... Ahora sí, ahí está, mejor, quédate así. Lo que pasa es que obviamente fue todo un devenir muy rápido, si fue un efecto domicilio, entre la pandemia, el aislamiento completo, la no salida de casa, las asfixias, la desinconstitucción, la sobreinconstitucción, y entonces llevó a una voraje en los cuales el paciente tuviera patologías crónicas importantes, como el diabetes, la excepción, la obesidad, como no las tuviera, y disminuyó su consulta por el miedo al contagio, ¿sí? Se está viendo reflejado en todos los consultorios, hablo en un miedo en participar, que hablo en el parque de diabetes, pero es un poco que se ha citado. Son un pediólogo que han armado temiblemente, por usar una palabra, un adjetivo, la cantidad de pacientes que se ha llevado al territorio. Eso, desgraciadamente, se viene en un déficit en el control del estado de salud del paciente, y que desgraciadamente después trae consecuencias. Más en patologías sensibles, cuales de un año para el otro, el no control, actualmente en nuestro caso es la diabetes, lleva, trae consecuencias que después terminan siendo irreversibles. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, es que organizadamente, con turnos desigrados, tratando de evitar que haya un aglomerado de gente y demás, por eso, aunque más ocurran, al médico, que, si más no bien no puedan viajar y demás, y no puedan consultar la justicia, consulte el médico de la tercera, lo que fuere, pero que no pierda el estilo con el autor, de tener controles, de tener los controles, de realizar los controles, de realizar el laboratorio necesitario, realizar el control químico necesitario, la parte de diabetes, entrando un poquito más en nuestro tema, los diabéticos lo que tratamos de hacer, es que se manejen en un rango de azúcar, y el diabético, por si tiene un mal control de azúcar, se va arriba de los valores normales, y entonces nosotros tratamos de obtener que en un rango químico máximo, vaya estudiando ahí, eso se logra con actividad física, con actividad mental, y con actividad más constipación, y con actividad constante, que existe más del 50% de cualquier tipo de diabetes, que es la actividad física, la actividad física, la dieta saludable, y la dieta, esas dos cosas, el 60%, y lo demás, es tratamiento médico, sea pastilla, sea insulina, y entonces, no perder esto, yo cuento una experiencia propia, que por ahí sirve también, de los pacientes que hemos consultado, que hemos consultado, que ha bajado tanto la consulta, y los pacientes que vienen, vienen todos con controles irregulares, con controles hacia arriba, una medida objetiva, entonces, viene aquí, y vienen con sobrepeso, con sobrepeso, justamente, justamente por esto que hablábamos antes, ¿por qué? Porque el paciente dejó de consultar, pero a la vez trató por temor, de no salir de la casa, y al no salir de la casa, no hace actividad física por temor, y esto lleva, a que el paciente pierda su actividad diaria, y nos pasó a todos, las estadísticas señalan, que nueve de cada diez argentinos, han aumentado de peso, durante esta pandemia, y para los diabéticos, esto es peligroso, sumado a la falta de controles, durante ocho meses, ya que llevamos de pandemia. Esa es una pandemia, a nivel mundial, fuera de COVID, hablando de pandemia, desgraciadamente, las estadísticas sociales, marcan que, la obesidad, es la pandemia más grave, que tiene que vivir, los números en la cocina, son alarmantes, en algún momento, tienes la necesidad, de verificar a tu teatro, o de la situación, de los comunistas, se va a decir, que fundamentalmente, se encampilla en un grupo de riesgo, terriblemente grande, para el futuro, y los niños, la obesidad, y el sobrepeso, y nos han aumentado, la obesidad y el sobrepeso, yo estoy tratando de repetir, algunos conceptos, cuando se va cortando, claro, son los disonantes, que cualquier enfermedad, obviamente que de diabetes, también, pero de cualquier enfermedad, para el futuro, es hipotecar el futuro, de un tipo, dejarlo fuera de un grupo, o sea, exponerlo al sobrepeso, exponerlo a la obesidad, y dispararle la hipnética, para que la deje, volviendo a diabetes, es importante la persona, es importante, que se haga, es importante, el control y con la persona, que consulte, al poder estar adecuado, para que lo ayude, y obviamente, que hablando, en el día, en el día de la diaria, es importante, tener el médico a mano, tener el médico a mano, para que, para que ayude, el control, pero a la vez, el autocontrol personal, el autocontrol personal, claro, esto es fundamental, yo repito, algunos conceptos, porque por ahí, se entrecorta la comunicación, la visita al psicólogo, que también, en este caso, yo no sé, ¿han aumentado, o han disminuido, las visitas al psicólogo, en medio de esta pandemia, Gabriel? La verdad, no me considero idóneo, para responder, porque no tengo una estadística, Pero esto ha tenido, un impacto emocional, tremendo, ¿no? Esto ha tenido, un impacto emocional, tremendo también, en todo. Lo va a tener, lo va a tener después, sí, lo va a tener después, seguramente, cuando se libere, vas a empezar a notar, que perdiste un año completo, y cuando, dejas hacer el duelo, de ese año perdido, va a tener consecuencias, como en todo, como en todo. Bueno, una excelente recomendación, a propósito del día mundial, de la diabetes, es volver al consultorio, porque la verdad, y lo decíamos recién, fuera de cámara, el lugar donde menos contagios, se producen, es en la clínica, o en el sanatorio, nos contagiamos, en las fiestas clandestinas, por tomar cerveza, con la misma botella, por compartir el mate, eso está ya, prácticamente, estadísticamente comprobado, ¿no? Porque en los consultorios, en las clínicas, están guardando, todos los protocolos, como corresponde. Para eso, tratamos de hacer el esfuerzo todo, ¿sí? Para tratar de preservar la salud, del paciente, la nuestra, y la de nuestros familiares. ¿Tal? ¿Sí? Entonces, por supuesto que, es recomendable que cada, cada paciente vuelva, con su médico, en el caso, donde, parte de diabetes, ¿sí? es recomendable que vuelvan, ¿sí? Con el médico de cartera, con el psicólogo, con el psicólogo, ¿sí? ¿sí? Y seguir, y los controles, y los consejos, para no perder esa actividad, todo lo que se logró en diabetes, lograr las cosas, lleva mucho esfuerzo, se nota mucho, y perderlo en un año, al diabético, le lleva mucho tiempo, recortar. ¿sí? Pierda el estilo conductor, y tratar de volver a la consulta, con los protocolos, con los turnos programados, como ya está calculado hace meses, ¿sí? Y sin miedo, mientras guardemos, y respetemos las normas básicas, del uso del tapabocas, del bien de manos, y del movimiento de la distancia, y lo básico. Sí. Además, como bien decís, Gabriel, el diabético, tiene que aprender una rutina, en su vida, y, tanto esfuerzo, que a lo mejor, un diabético, que fue diagnosticado, a los 14 años, ahora, a los 40, o a los 48, cambió drásticamente, su estilo de vida, por causa de esta pandemia, eso es muy difícil, ¿no? Es un esfuerzo, a veces, tirado a la basura, ¿no? Si en 8 meses, este, echamos todo a perder, ¿no? Ya. ¿Es verdad? Ay, Juanas. Bueno, estamos justamente, este espacio está bueno, para llegar a la ciudad, de las personas, y, desgraciadamente, todos tienen, un día 20, tipo 1, tipo 2, la posibilidad, sigue el postaje, está en casa, ya arranca la casa, pero no perder, vuelva a seguir, el hilo conductor, de contactar, los hospitales, tratan, para continuar, cuidando el bóxico. Muy bien. Gabriel, un abrazo grande, ¿cuándo atiende, nuevamente, en Ramírez, en la clínica usted? Los lunes, a partir de las 8 de la mañana, en la clínica, cuando gusten, revisamos. Lunes, 8 de la mañana, el doctor Gabriel Pavloni. Gabriel, un placer, un abrazo grande, y siempre a disposición, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. El doctor Gabriel Pavloni, en el Día Mundial de la Diabetes, que se celebró el pasado 14 de noviembre, fue sábado, no quisimos dejar pasar estos días, sin charlar con él, porque realmente nos parece, muy importante reflexionar al respecto. Vamos a compartir declaraciones de Gisela Rosales, del área de tránsito de la municipalidad local.